En el marco de la campaña militar y policial Atlas y manteniendo la ofensiva continua contra los grupos armados organizados residuales, el Gaula Militar Tumaco, el Gaula de la Policía Nacional y las unidades del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 3 lograron la captura de nueve presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Guerrillas Unidas del Pacífico en el casco urbano del municipio de Tumaco. Gracias a la información de inteligencia, las unidades llegaron hasta el inmueble en el barrio Viento Libre, que era utilizado como centro de almacenamiento de material de guerra al servicio de estas disidencias de la FARC. En el lugar se incautó dos fusiles, tres pistolas, una escopeta, una granada de mano, material explosivo, proveedores, abundante munición, material de intendencia y comunicaciones. Este resultado se encuentra enmarcado en el plan Tumaco Seguro, una estrategia que busca garantizar la seguridad en el casco urbano donde participan las fuerzas militares, la policía nacional y con una decidida participación de la administración municipal. Es importante resaltar el compromiso de la fuerza pública. Siempre será el de mantener el orden público en el distrito de Tumaco, evitando que la comunidad sea víctima de extorsión, secuestro y otros delitos que generan inseguridad.